Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal Scrapmoon, yo soy Luna Yerena y el video del día de hoy es para continuar con el proyecto anual de Memorydex, este mes estamos jugando con pinturas y tintas y acuarelas y ese tipo de cositas, en esta ocasión voy a trabajar con un stencil y voy a utilizar una tinta en spray, esta tinta es de Diverstamp y estoy trabajando con cartulina blanca para que se aprecie mejor la tinta, aquí voy a cortar nada más la cartulina, para lo que voy a utilizar la estoy cortando al tamaño de mi stencil y lo que voy a hacer es que voy a colocar una caja de cartón y ahí voy a poner mi cartulina con el stencil, siempre que trabajemos las tintas en spray les recomiendo que lo hagan dentro de una caja de cartón, estoy aplicando el spray bastante retirado y cuando trabajamos así dentro de la cajita lo que nos permite es que no ensuciemos nada de alrededor, sobre todo por el spray retiro mi stencil y el stencil es importante limpiarlo inmediatamente como ven ya limpie mi stencil con agua simplemente y una toallita húmeda aquí tengo que esperar a que seque la tinta podemos utilizar nuestra pistola de calor para que seque más rápido como mi stencil es pequeño me aparecen todas las figuras marcadas pero quiero utilizar principalmente esta parte que queda como ladrillitos y 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 aquí estoy cortando mi tarjeta a 4 x 4 pulgadas voy a perforar y y como ven trabajar con esta tinta ya nos da bastante textura y un fondo y voy a utilizar uno de estos sellos son de ranger y venía el jueguito del stencil y estos sellos en el mismo paquete entonces quiero utilizar uno de estos sellos y 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 le voy a hacer un borde a mi tarjeta y y y y y y la voy a dejar cuadrada pero me voy a ayudar de este troquel para marcarle un borde y este es un troquel en el rectangular de sisix y 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 libretita de stickers de frases y y voy a poner una frase le pongo unas gotitas de pegamento en esta ocasión como ven no estoy trabajando nada de volumen todos son este mi tinta, los sellos y aquí nada más con mi plumita le voy a hacer un marco a la etiqueta y esta es bastante sencilla me gusta mucho como quedó y les voy a mostrar también estas son dos tarjetitas más que hice utilizando tintas aquí como ven no utilicé ningún stencil solamente apliqué la tinta en spray de lejos para crear el fondo de mi tarjeta y corté aquí arriba con un troquel en esta también solamente apliqué dos tintas en spray para el fondo y estos son troqueles como ven se puede jugar bastante con los fondos con estas tintas estas de Diverstamp me gustaron mucho yo solo tengo dos colores en roja y en verde pero me gusta mucho el resultado creo que definitivamente voy a buscar más colores de estas tintas me han gustado bastante y esta es la propuesta que les traigo también para este mes muchas gracias por acompañarme yo soy Luna Yerena recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho dar clic en la campanita para recibir notificaciones cuando subamos nuevos vídeos y recuerda que en la cajita de descripción del vídeo voy a dejarte el enlace al grupo de Memorydex si quieres unirte a este proyecto anual y a elaborar pues estas tarjetitas de Memorydex muchas gracias por acompañarme hasta la próxima